El partido Nuevas Ideas obtendría el control total de la Asamblea Legislativa de acuerdo a la más reciente encuesta de Observa El Salvador 2024. El estudio arroja que el FMLN, GANA y PCN no tendrían una representación en el Congreso, mientras que ARENA lograría dos escaños y el PDC, uno. La medición se dio a conocer a menos de 15 días de las elecciones donde se elegirán diputados y presidente. Si separamos, si movemos, si distanciamos a alguien, a un actor político del presidente, se cae. La fórmula de Jhon barre con todo, con vamos, con GANA, con nuestro tiempo, con fuerza solidaria, no deja títere con cabeza. En la intención de voto para los consejos municipales, Nuevas Ideas obtuvo el 54.7%, lo que indica que con la reestructuración municipal, el partido ARENA perdería alcaldías, que ha liderado por varios años, como la de antiguo Cuscatlán. Teníamos ciertas dudas que iba a pasar en la libertad este por el liderazgo de Milagro Nava y creo que es una de las jugadas de ajedrez, la reorganización territorial para que suceda esto en casi todos los municipios. La investigación revela que el 70.9% de los que participaron votarían a favor del candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, seguido de Manuel Flores por el FMLN con 2.9% y Joel Sánchez de ARENA con 2.7%. Además, el 77% apoya la reelección presidencial y más del 12% considera que es inconstitucional. El informe también detalla que el 84.1% considera que Nayib Bukele es el mejor candidato para la presidencia, ya que la mayoría de los salvadoreños entrevistados desconoce quiénes son el resto de los aspirantes. Los demás tienen una prevalencia de la barra naranja, que es no lo conozco, particularmente Marina Murillo 85%, Joel Sánchez el 79% no lo conoce, José Renderos el 83%. Además, la encuesta reveló que el 60.7% de las personas tiene poca o ninguna confianza en el trabajo que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones presidenciales y legislativas. La muestra tomó en consideración la opinión de más de 1.900 salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.